En su estreno, esta película fue anunciada como la dramática historia del músico Jerome Cairn en la más grandiosa película musical de todos los tiempos. En La Marquesina, Cuando pasan las nubes, dirigida por Richard Wolff, martes, 17 horas. La Marquesina, Cuando pasan las nubes, dirigida por Richard Wolff, martes, 17 horas.